Hola corazones de primavera, ya soy partner, ok, I love it, I'm so excited, más que Shakira con su nuevo novio, así que gracias a todos por hacer esto posible. El principio de mi carrera fue bastante duro y tuve que ponerme de rodillas varias veces y no precisamente para recoger las lentillas, así que no te lo pienses dos veces y por el amor de Lady Gaga, hazte vlogger. I love corazones, co-corazones, sueño contigo, ¿qué me has dado sin tu cariño y tus puntuaciones en mis vídeos? No me habría enamorado. ¡Come cocos 95! ¡Oh Dios mío, me encantan los 8 bits! Vale, es el vídeo más corto de mi canal, pero es que se tarda mucho en hacer el stop motion, así que te jodes y bailas.